¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Esta es la casa de Johnny. ¿Johnny? ¿Qué Johnny? ¡Ese es Johnny! Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo caramelos. Sí, papá. ¿De qué color son? Rojo, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo chupa chups. Sí, papá. ¿De qué colores? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo gelatina. Sí, papá. ¿De qué colores? Sí, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Yori, Yori, comiendo chocolate, de qué colores, abre la boca. Yori, 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 yori. ¡Gracias!